Queridos amigos, acá estamos en las inmediaciones donde funciona el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Puerto López donde podemos apreciar, tenemos aquí a los representantes de algunos cantones de nuestro querido Manaví que les han venido hasta acá a ser parte de una confraternidad con el fin esto de llevar a efecto estas actividades que tienen que ver con la conmemoración de los 70 años de la institución vamos a conversar acá con el jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto López, el anfitrión Jefe, ¿qué nos puede decir sobre esta celebración, esta confraternidad que tenemos? Bien, buenas tardes señores periodistas, esta confraternidad se ha invitado a ciertos compañeros cantones de la zona sur de Manaví y bueno, tenemos acá a cinco cantones hasta ahora, Pedro Carbo no pudo asistir pero tenemos Ipejapa, Paján, Manta, Montecriste, Jaramijó y Puerto López, el anfitrión para esta competencia de bomberos que se va a realizar Correcto jefe, lo cierto es que esto es parte, me decía, de la conmemoración de estos 70 años Sí, así es, es verdad, nuestra institución cumple 70 años mañana, 31 de julio entonces por eso estamos realizando estas actividades Correcto, vamos aquí entonces a escuchar brevemente el mensaje de cada uno de los representantes me da su nombre, de a qué cantón representa Ricardo Lucas, el Cuerpo Bomberos de Montecristi Montecristi, ¿cuál es ese mensaje que nos trae para la conmemoración de cantón Puerto López? Sí, felicitándolo al coronel por la buena iniciativa para su cantón y demostrarle a toda la ciudadanía que su personal está altamente capacitado y así mismo, principalmente la hermandad que existe entre todos los cantones Háblenos de la demostración que nos van a exhibir ustedes Sí, los bomberos ya están preparados para el tema de una competencia en la cual van a hacer desplazamiento de mangueras, van a hacer enrolle y desenrolle van a hacer arrastre de víctimas, van a pasar por obstáculos y otros sin número más de actividades que se van a hacer entre la competencia Bien, correcto, a ver si conversamos acá con otro caballero, me da su nombre Hola, muy buenos días Don Manta, ¿no? Vengo de la institución del Cuerpo Bomberos del Cantón Manta representando al coronel Sofonía Rezabala Al momento estamos aquí felicitando a nuestros compañeros de Puerto López y bueno, esperando llevar algo a Manta, como es la competencia de bomberos Perfecto, muy bien, muchas gracias Aquí conversamos, ¿con quién vamos? Coronel Morán Buenos días, Carlos Morán le saluda Un gusto inmenso saludarle al Cuerpo Bomberos del Cantón Paján Paján presente en este rincón de nuestra provincia, Puerto López Un saludo inmenso a todos los televidentes y de manera especial nos unimos a la felicitación del sextagésimo aniversario que cumple el Cuerpo Bomberos del Cantón Puerto López de la cual nos ha extendido la invitación para poder participar en este evento y estamos presentes dentro del mismo Sobre la exhibición que nos van a demostrar Bueno, se han preparado una serie de circuitos exclusivamente con los compañeros instructores que están a cargo que ha delegado mi coronel Julio Lucas y ya se han establecido las reglas previas para poder establecer todos los mecanismos que ya lo estableció el compañero Lucas, jefe de Montecristi respecto de todas las técnicas que vamos a realizar Correcto, nosotros vamos a estar pendientes de estas demostraciones de lo que podamos apreciar acá en Puerto López actividades del sextuagésimo aniversario del Cuerpo Bomberos de Puerto López ¿Con quién tengo el gusto aquí? Coronel Julio Castro del Cantón Hipijapa El mensaje de Hipijapa Bueno, primeramente agradeciéndole al Coronel Julio Lucas por la invitación, deseándole éxitos y que siga cosechando más logros en estos 70 años que él ha cumplido dentro de esta labor la labor muy riesgosa que se puede decir nosotros como compañeros de la rama bomberil deseamos muchos éxitos y que siga adelante en esta labor La situación del bombero, de las instituciones es algo que también preocupa y esperamos también atención de la autoridad competente del Estado mismo Bueno, sí, efectivamente días atrás, semanas atrás por parte de dos parlamentarios vieron la voz de protesta ante la Asamblea en ver la situación lamentosa que viven los bomberos a nivel de la provincia a nivel de Ecuador bueno, ojalá que esto llegue a los oídos del presidente y se pueda hacer porque nosotros somos los bomberos somos los primeros que cuando ocurre una situación negativa son los que estamos ahí al frente Necesitan de las herramientas necesitan de mayor infraestructura Por supuesto cabe hacer recordar y hacer un remember que el último vehículo que se donó fue en el año de 1998 en la época del doctor Guillermo del abogado Guillermo Sely que fue el último que por parte del gobierno se recibió desde ese entonces hasta la actualidad por parte del gobierno no se ha recibido nada pero la medida de las posibilidades los bomberos seguimos ahí porque nuestra misión sigue adelante y estar preparándonos día a día ¿Cuántos tienen estos vehículos en todo caso? Son del 98 Del 98 Del 98 Del 98 De 20 años De 20 años sí y no han hecho absolutamente nada por los bomberos esperando con lo que les digo que los parlamentarios hicieron esta voz de protesta por los bomberos se pueda hacer algo nosotros seguimos adelante como les decía a la medida de las posibilidades preparándonos día a día mejorando nuestra capacidad de respuesta frente a cualquier evento que se pueda presentar Correcto, muchas gracias el criterio del jefe del cuerpo bombero de Jipijapa recordar también de la institución tenemos acá al representante ¿Qué cantón me dijo? Buenas tardes Eudor Homero Castro jefe del cuerpo bombero de Jaramillo Jaramillo presente ¿Qué mensaje nos puede decir? Bueno, primero felicitando al compañero Julio Lucas por esta situación de gran importancia que es ayudar a los cuerpos bomberos y más que todo recordando los compañeros también de la situación en la cual estamos los bomberos los cuerpos bomberos del país y que realmente no nos llega todavía la ayuda necesaria que nosotros requerimos para poder desempeñarnos bien en todos los cantones de Manaví Correcto, muchas gracias y mientras que al cuerpo bombero de Puerto López también sabemos sus necesidades y esperemos la atención de las autoridades competentes nosotros vamos a finalizar esta primera parte porque ya viene la segunda parte a la demostración que nos traen los cuerpos bomberos de distintos cantones en esta confraternidad que nos presentan acá en Puerto López Este informe por ustedes compañeros con imágenes de Silvio Homero informo por ustedes Tony Quijije